Música Luis Cres, encargado del servicio de Cepelio de Corpico, informó sobre el funcionamiento del sector. Hace más de 15 años que Corpico se hizo cargo del servicio de Cepelio. Estaban funcionando en dos salas velatorias que estaban más al centro, una en la calle 22 y otra en la 15. Y bueno, después por una decisión de Corpico se hicieron las salas velatorias acá. Acá estamos trabajando seis personas, más el servicio de limpieza. ¿El traslado a este nuevo edificio mejoró las condiciones de trabajo? La parte operativa cambió, sí, porque al tener todo unificado, la guardia funciona combinada con la enfermería y con el edificio central, que son a veces en la madrugada los que toman la llamada. Acá, bueno, tenemos los vehículos, tenemos el depósito, tenemos prácticamente todo. O sea que de acá, en poquito tiempo podemos conectarnos o comunicarnos con la familia y poder solucionar el problema rápido. Al unificarse todo en este edificio, es mucho más fácil y mucho más... O sea, poder hacer el seguimiento de la familia, acompañarlos, que por ahí lo que nosotros hacemos es el acompañamiento en el momento difícil. Estimo que más o menos entre un 75 y un 80% de la población hoy está adherida al servicio de sepelio. Y hay otro porcentaje de la población que por ahí se resiste a asociarse por el tabú o el miedo. Pero yo creo que hoy, por hoy, el servicio que brinda la cooperativa dentro de la comunidad es muy, muy, muy importante. Porque hoy los costos son todos elevados. O sea, y generalmente la gente que trabaja y que vive de un sueldo y vivimos un poco al día. Entonces, si no estamos adheridos al servicio de sepelio, tenemos un problema en la familia y después nos queda un problema familiar económico, digamos. Y en cambio, con el servicio que brinda la cooperativa, al estar adherido al servicio de la cooperativa, no tiene ningún gasto, cero gasto. La cooperativa generalmente se adapta de acuerdo a la situación económica de la familia y le pone un plan de cuotas más o menos acorde con la situación económica. Pero, de todas maneras, cuotas más, cuotas menos la tiene el servicio. Si no está adherido al servicio, lo tienen que pagar directamente en el edificio central con el documento y decir, bueno, queremos adherirnos al servicio de sepelio en el medidor que corresponda. Y no importa la cantidad de personas que haya viviendo en ese mismo lugar. O sea, van a pagar lo mismo dos personas que diez personas si viven en el mismo lugar.